Con un índice de contagio de más de 250 casos por cada 100.000 habitantes, la comarca de Gütersloh ha sobrepasado durante una semana más de cinco veces el límite para establecer nuevas medidas. Ante el temor a que los contagios se extiendan a zonas limítrofes a partir de hoy, en Gütersloh vuelven hasta prohibidos los contactos de más de dos personas de distintos domicilios. Se cierran otra vez bares, gimnasios, actividades deportivas en equipo, galerías, cines o museos. Empresas y comercios donde la mascarilla es obligatoria no se cierran. Y también pueden abrir restaurantes, pero solo para personas de un mismo domicilio. Las medidas acompañadas de test masivos se mantendrán hasta el 30 de junio y cualquiera de los 360.000 habitantes de la zona puede pedir el test.